Jorge Mendes ha acudido esta mañana a declarar en calidad de testigo a los juzgados de Pozuelo de Alarcón, donde se sigue el procedimiento contra Falcao por presuntas irregularidades tributarias. El ex delantero colombiano es el primer caso de jugador de fútbol investigado por Hacienda por la declaración de sus derechos de imagen de una lista de futbolistas que incluye a Cristiano Ronaldo, Ángel Di María y al técnico José Mourinho, todos ellos representados por Jorge Mendes. Gracias.